Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis de Tu Cara Me Suena 7, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis de la séptima edición de Tu Cara Me Suena, concretamente vamos a analizar la gala número 9, que se estrenó el pasado viernes día 23, sí, 23 de noviembre. Lo primero, disculpadme porque no pude traeros ni de lejos el análisis esa misma noche, he estado, que todavía sigo un poco por supuesto, viernes, sábado y domingo fatal, he estado, bueno ya sabéis que lo comentaba en algún vídeo, tengo dos piedras en el riñón, entonces el viernes, sábado y domingo la verdad me dio bastante, bastante fuerte el dolor, tanto como para acabar en urgencias, entonces no pude traeros ni de lejos el análisis, pero no os preocupéis porque aquí ya tenéis el análisis, aunque sea esta semana con unos días de retraso, pero aquí tenéis ese análisis de la gala número 9, muy importante es que si este viernes quieres que analizemos la gala número 10, lo que tenéis que hacer como siempre es darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. Vamos a analizar esas actuaciones, comenzamos con Soraya que en esta ocasión ha imitado a Maritrini, yo creo que ha sido una actuación la verdad bastante buena porque de momento el de las nueve galas que llevamos de tu cara me suena ha sido una de las pocas actuaciones en las que prácticamente en toda la canción no he escuchado la voz de Soraya, aparte físicamente era irreconocible, de actitud, para mí ha sido una de sus mejores actuaciones de momento de lo que llevamos de programa. Mimi ha imitado a Bebe, al igual que ha pasado con Soraya en muchísimos momentos he visto a Bebe, esa cara, esa voz, esa fuerza, yo creo que se lo ha currado muchísimo esta semana a Mimi y eso se ha notado con una de sus mejores actuaciones. José Corbacho como Tino Casal, no ha sido Tino Casal, pero tampoco ha sido 100% José Corbacho, por lo que podríamos decir que bueno, un raspado sí que es verdad que puede llegar a tener José Corbacho esta semana. Carlos Baute como Bruno Mars, yo creo que también se lo ha currado muchísimo, la voz de Carlos Baute no estaba, la actitud también, aunque a lo mejor le faltaba a lo mejor un poquito más de actitud chulesca, pero ha estado muy muy bien la actuación. María Villalón como Zara Larsson, le ha faltado a lo mejor un poquitito más de voz, esos tonos agudos yo creo que son muy 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 complicados, pero aún así lo ha defendido bastante bastante bien. Anabel Alonso como Chenoa, sí que es verdad que esta vez yo en ningún momento he visto a Chenoa, ni físicamente ni a lo mejor en voz, aunque igualmente creo que Anabel Alonso se lo ha currado. Bryce F como Chayanne, tampoco he podido ver a Chayanne, era muy complicado en voz, cuerpo, esa actitud, ha sido un poquito parecido al de Anabel Alonso. Manu Sánchez como Cepeda, actuando también en este caso con Cepeda, ha estado mucho más currado de lo que pensaba, o sea era muy 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 parecido, se me ha ido muy he dicho 80.000 muis, muy parecido la verdad. Y finalmente Jordi Cole como The Pets Mode, que creo que ha hecho una muy muy buena actuación. En este caso, esta semana mi 4 es para Anabel Alonso, mi 5 es para Bryce F, mi 6 es para José Corbacho, mi 7 es para Manu Sánchez, mi 8 es para Jordi Cole, mi 9 es para María Villalón, mi 10 es para Soraya, mi 11 para Mimi y mi 12 es para Carlos Bauter, que por cierto fue el que ganó la gala. Y en este caso el acumulado estaría de momento de las de las galas que ya hemos analizadas, que son todas por supuesto, con 45 puntos está José Corbacho, 58 Manu Sánchez, 66 puntos Bryce F, 70 Anabel Alonso, 72 Jordi Cole, 79 Soraya, 83 Mimi, 86 Carlos Baute y 89 María Villalón. ¿Y a quiénes van a imitar en este caso este mismo viernes? Pues concretamente Soraya Lana del Rey, que tiene un reto muy muy alto, Mimi como Britney Spears, que le pega muchísimo, José Corbacho como Mazinger Z, va a ser la verdad bastante curioso, Carlos Baute como Ricky Martín, María Villalón como Dolores Vargas, Anabel Alonso como Daniela Romo, Bryce F como Julio Iglesias, Manu Sánchez como Alejandro Fernández y Jordi Cole. Bueno, el de Jordi Cole no lo tengo chicos, pero bueno, si acaso me lo podéis dejar directamente abajo en comentarios. ¿Qué os han parecido estas actuaciones de la gala número 9 de Tu cara me suena 7 chicos? Pues nos podéis dejar vuestra opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios y como siempre podéis votar lo que es la gala en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perdértelo? Vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Playgame. También por supuesto recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram, cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao chicos.